Hoy quiero estar conmigo nada más, entonando unas notas, preguntar ¿Por qué será mi canto triste y vuelve con el viento mi nostalgia, compañera soledad? ¿Por qué será mi canto triste y vuelve con el viento mi nostalgia, compañera soledad? Romántica es la noche, corazón, mis cosas por mi mente vienen en paz Amores, rosas muertas por el tiempo, tantas cosas que recuerdo y no quiero recordar Amores, rosas muertas por el tiempo, tantas cosas que recuerdo y no quiero recordar ¿Qué serán mis sueños si yo no sé? ¿Dónde acabará la inmensidad? Un sígalo que más da, es mi vida que se va a las sombras de la oscuridad Un sígalo que más da, es mi vida que se va a las sombras de la oscuridad La, 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 la... ¡Bueno! Querido Gustavo, ¿Quién guardará la bicicleta en la que fuimos a dar una vuelta por Chahrahuasi? ¿Quién sonreirá conmigo cuando oímos bufar el tren Y escuchamos el eco en el Cerro Colorado? ¿Quién compartirá conmigo el pan de las Chaves? ¿Quién madrugará conmigo para hacer la fila de los tamales? ¿Quién nos dará la paciencia en las noches de vigilia En la Plaza Baroa, en La Paz? ¿Quién nos dará el aliento comprometido con la democracia? ¿Quién compartirá la guitarra del encuentro con la paisanada? Hemos dejado pendiente un encuentro que se hará realidad Cuando lo permita el flaco Luis Rico, 26 de agosto de 2020 Que tengas un buen camino, querido Gustavo